ya está muy bien chicos que tal como están muy buenos días disculpen los minutos de retraso pero éste no siempre pasan algunas cositas por el internet ya estamos con ustedes y gracias por la espera también de todas maneras gracias por ocuparse también por nosotros el proyecto no no todo es todo bien todo bien y gracias por como le digo más que todo por la espera y por la preocupación también de ustedes la preocupación de los padres también y buen día profe año cómo estás qué tal y como le decía bueno gracias por la espera de todas maneras ya estamos con ustedes para esta clase que esta vez es algo diferente si lo han notado si lo han visto en el palmos porque hoy día vamos a hablar algo de de nosotros algo de lo que nos pasa también en el día a día en este caso bueno yo he querido hacer algo diferente con ustedes porque creo que no hay mucha gente que bueno en este caso muchos alumnos que están presenciando mi clase también conjuntamente con sus padres debe ser porque les agrada también la clase y yo agradezco también eso y esta vez vamos a hacer algo distinto ok y como preámbulo aparte de agradecer por la forma por la por los minutos de demora y también quiero agradecer también a las personas que estuvieron con nosotros en los últimos fines de semana y presenciando en open school y los que estuvieron también con nosotros viendo en la feria de talentos gracias por su comentario a las personas que estuvieron viendo en la parte del taller de inglés los videos que pusimos y todo ello y agradecer también a las personas que participaron en los videos para la feria de talentos alguien podría decir pero profesor usted no mandó nada para segundo no mandó nada pero si es cierto solamente me tocó hacer esa vez para con guacho y escoger solamente alumnos del cuarto de primaria y quinto de primaria y cuarto de secundaria y quinto de secundaria hay también los chicos iniciales y por eso seguro tienes una mano hermanos en nuestro grado en guacho si les habrá tocado hacer un pequeño video y el video salió bonito gracias también a las personas que trabajaron en ello a los editores también por captar la idea que tenía porque a veces tenemos algo en mente queremos hacer algo en mente y a veces el grupo no nos entiende ¿cuántas veces seguro nos ha pasado eso? en este caso la persona que que contactamos o se contactó con nosotros para hacer el video la realización del video gracias a Dios nos entendimos muy bien todo por teléfono todo por Zoom y salió un video muy bonito si lo han visto ya sabrán de lo que estoy ganando el fin de semana voy a colgarlo en mi Facebook y mi cuenta de YouTube para que ustedes puedan verlo de todas maneras y de eso se trata de trabajar en equipo si hay cosas que a veces no entendemos si hay cosas que a veces no captamos preguntamos muchos de los profesores dicen oye parece mágico esto ahora en diciembre que en marzo, abril, mayo los alumnos decían profesor no puede entrar a clase no puedo entrar a clase porque mi celular está valorado no puedo entrar a clase porque no hay laptop en la casa no puedo entrar a clase porque el internet está valorado no puedo entrar a clase porque mi hermano se ha llevado el internet no se ha llevado mi computadora y ahora en diciembre pareciera que todas las laptops todos los celulares se han arreglado ¿no? mágico ¿no? y ahora si todos se están cumpliendo con el palmos que bueno que bueno se hablando de manera general en todos los cursos porque acá en el curso de inglés siempre han cumplido que más cumple con sus tareas eso es muy bueno gracias aparte no les escucho porque también sé que en otros cursos deberían dejar un poco más y entonces este yo agradezco eso chicos esa 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 preferencia que tienen con el curso de inglés lo noto en el porcentaje de asistencia que hay en las clases diarias tanto en iniciar primaria y secundaria somos ¿profesor? sí ¿qué tal? ¿cómo estamos? profesor este si usted no está en el colegio el año que viene yo no me matriculo oh no 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 yo le dije a mi papá yo le dije a mi papá oh escuche 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 ya ¿qué te han dicho en el colegio? mi hermana y mi hermano tampoco se van a matricular así han dicho ellos vamos a hacer su marcha su cartelito vamos a hacer huelga en el colegio profesor una marcha así pacífica me gustaría me gustaría estar con con ustedes el próximo año de verdad me agradaría bastante seguir con esta dilación que tenemos con esa con ese training que hemos estado logrando porque este creo ser importante ¿no? y aparte que me gusta mucho hacer lo que hago me gusta estar con ustedes me gusta compartir con ustedes y sobre todo lo de las clases que se han hecho bonitas gracias a la participación de ustedes a la situación de ustedes gracias a la ley y por eso y ojalá que sí que no dejes pasar a los directivos me gustaría muchísimo seguir trabajando con ustedes ojalá ojalá que se vea y bueno veremos y bueno si vuelven esto de las clases presenciales tal vez no íbamos a conocernos con los chicos de Lima pero creo que en este poco tiempo que hemos tenido con ustedes nos ha bastado para para conocernos un poquito más para conversar un poquito más yo sé que en este en un salón hay personas que a veces no participan en otros cursos y cuando yo les digo no pero este tal alumno tal alumno si participo en mi clase y el profesor dice no ese alumno ni entra a mi clase ni lo tengo en mi registro yo creo que así por ese caso aunque por ejemplo copia pero acá está amén profesor yo no copio ya no dimos cuenta yo no me copio tú entonces este plajea no copias ni plajeo ni copio ya muy bien yo soy original algún día algún día lo aceptarás pero lo importante que estás ahí o sea que digo a los profesores pero sí está al Dios y así no hay varios varios alumnos acá también y yo agradezco eso también porque tenemos el porcentaje el mayor porcentaje de asistencia de todas las clases del colegio tanto de iniciar primaria y secundaria que bueno que bueno por ahí un profesor me tomaba el debate profesor la vez pasada vi que en un salón el salón tal son 32 y le digo y usted tenía 34 conectados bueno conmigo no no con usted 35 le digo debe ser porque también a veces los chicos duplican la pantalla por celular y todo eso no pero de todas maneras y en mi clase solamente entran 20 nomás no sé ya depende de cada uno pero yo de verdad agradezco eso con ustedes chicos la verdad y sus padres también ahora a lo que yo voy es que si se les está en la oportunidad chicos para que puedan hacer el Patmos realizar sus actividades tomen esa ayuda tomen ese apoyo déjense ayudarnos porque para eso estamos para apoyarnos para ayudarnos aquí estamos para eso ok fácil para nosotros decir ah ya va al canto una nota mala y ya está no no es así porque chicos recuerden que ya falta poquito para acabar las clases profesor dime este es el último este es la última semana ¿ya no quieres entrar a clases no es que la última semana te pongo tu nota una vez no profesor pero verdad con todo corazón te digo estaba preguntando se acerca la última semana que fatal si puede ser que mira y entonces este ya falta poquito ¿no? y traten de 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 hacer los Patmos que les faltan no solamente en mis cursos no en los demás cursos porque miren si no pasan bien en el enseño escolar ustedes van a seguir tomando notas o proseguir tomando clases en andero y febrero y creo que ustedes merecen también sus vocaciones merecen también su descanso y los padres padres también y es más estando ustedes nuevamente en clase en andero y febrero ¿quién va a estar también como ustedes en andero y febrero? obviamente su profesor y ese profesor también creo que merece un descanso tanto del curso que que sea ¿no? yo prefiero verdad también descansar un poco verdad que me en vacaciones me aburro un poco no haciendo clases porque me gustaría seguir haciéndolas pero también creo que merecemos un descanso mi familia merece también ese ese apoyo ese tiempo que que lo hemos tenido tanto durante el tiempo escolar y todo ello así es que piénsalo bonito y traten de tomar esa ayuda ¿ok? ahora les hablaba del trabajo en equipo les hablaba del trabajo en conjunto esa ayuda que podemos tener porque eso se trata en la clase de vida si profesor porque habéis visto en el palmo si hay un video y no lo he abierto ¿de qué se trata profesor? si chicos hoy día vamos a ver un video juntos obviamente de algo que que nos pase en casa ¿ok? quiero por favor que dejen de hacer lo que están haciendo cualquier instrucción que tengan para poder tomar atención de este video ¿ok? hay varios personajes en este video hay varios personajes que participan aquí y quiero que ustedes le presten atención al mensaje a la situación y tal vez alguien por ahí se va a identificar con los personajes que están en este video quiero que tú te identifiques con uno y que me preguntes por qué y me digas por qué te identificas con ese personaje que hace obviamente en inglés y castellano pero primero vamos a ver el video ¿ok? dejamos de hacer lo que están haciendo por favor ¿ya? tranquilos frente a su computadora como en audio por favor ¿ya? y si están con alguien en casa podrían vernos juntos sonido ¿ok? bien vamos a ir compartiendo el video la pantalla tranquilo ¿ok? vamos a respirar uno tres veces dos tres silencio por favor micrófono de silencio vamos a compartir este video con vosotros y eso es todo espero que ahora conozcáis un poco mejor a qué nos dedicamos los bomberos además de apagar incendios bueno chicos seguimos con el día de las profesiones y ahora es el turno del padre de Sergio que nos va a contar a qué se dedica hola soy Roberto el padre de Sergio y bueno yo ahora mismo estoy en paro ¿qué profesión bueno pues digamos que ahora mi trabajo es buscar trabajo vamos a ver os gusta el fútbol ¿verdad? sí bien pues imaginad que estáis perdiendo 4-0 pero que todavía no ha terminado el partido así que tenéis dos posibilidades una daros por vencidos y la segunda esforzaros todavía más e intentar remontar vosotros ¿qué haríais? remontar ¿cómo? remontar yo metería 5 goles y yo me los pararía todos muy bien pues eso es lo que yo estoy haciendo intentar remontar el adversario es muy duro y hay que dejarse la piel y hay que hacerlo lo mejor posible y para eso hay que esforzarse todavía más la clave está en jugar unidos atacar todos y defender todos porque para ganar hay que jugar en equipo y por eso yo tengo el mío tú eres delantero ¿verdad? y tú eres portera ¿no? y yo defensa ¿veis? todos formáis parte del equipo de la clase no estáis solos todos sois un equipo y os ayudáis para ganar pues bien en la vida hay un equipo más importante ¿cuántos de vosotros coméis a diario con vuestros abuelos? ¿cuántos venís al cole acompañado por vuestro hermano o por vuestra hermana? ¿cuántos tenéis un hermano mayor que ha vuelto a vivir a casa? ¿cuántos de vuestros padres o madres trabajan y a la vez se ocupan de las tareas de casa? ahora somos muchos los que estamos jugando el partido más difícil de nuestras vidas y necesitamos de un equipo para remontar y yo tengo un gran equipo mi familia porque me animan cada mañana para levantarme porque me sacan una sonrisa cuando estoy triste o me aguantan el mal humor cuando tengo un mal día todos arrimamos el hombro y nos ayudamos en todo lo posible porque sin los abuelos los hermanos los padres las madres incluso todos vosotros muchos de nosotros perderíamos el partido lo importante no es el puesto en el que se juegue sino el esfuerzo de cada jugador porque pese a las dificultades si el equipo está unido nunca abandona porque siempre se puede remontar cuán importante es la familia cuán importante es estar unido cuán importante es estar juntos profesor pero yo no tengo una familia completa no es la mamá no es la mamá no es la otra persona y todo ello estamos casi iguales porque yo también tengo una familia rota ustedes saben que que yo solamente vivo con con mi hijito pero está grande su mamá está con mi futuro tengo una familia rota tengo una familia incompleta pero es mi familia y nos acompañamos nos apoyamos estamos juntos compartimos tantas cosas juntos nos han pasado cosas muy extrañas muy difíciles pero estamos juntos para seguir adelante ¿qué es lo que nos motiva a seguir adelante? la sonrisa de mi hijo el abrazo que nos damos a diario saber que estamos haciendo bien las cosas no hay un manual para ser un buen padre es cierto pero si lo hacemos del corazón si lo hacemos del corazón las cosas creo que van a ser cada vez hemos visto un video donde la profesora bueno hay varios personajes la profesora que invoca a clase a los padres de familia de los alumnos y les hace mencionar la profesión que tiene mira ven llega un papá que no tiene trabajo que ha perdido el trabajo y nos cuenta esa situación nos cuenta este mal momento y como esto sirve para motivar a todos hay varios personajes el primer papá que es el bombero el segundo papá que nos cuenta toda esa situación está la profesora también que no dice nada pero con los gestos hace muchas cosas bueno dice algo algo pequeño pero dice algo algo pequeño para la presentación están los chicos del salón de clases que participan que levantan la mano que intervienen es el mismo chico también el hijo del segundo papá que no habla nada pero pero hace un gesto muy bonito y están los otros chicos también que no participan pero con un gesto pueden hacer muchas cosas quiero que te identifiques con uno de ellos con uno de los personajes que me digas con quien te has identificado y por qué ok profesor puede poner el nuevo video por favor no voy a poner una vez más ¿verdad? ¿sí? una vez más para que puedan este tener algo más claro mi profe por favor sí no se preocupen claro para eso estamos ok para poderlo ver juntos y pensar en nuestra familia pensar en nuestro papá pensar en nuestra mamá lo mucho que se esfuerzan y a veces nosotros tal vez no hacemos lo mismo tal vez dejamos que nos gane la flojera y todo ello y yo de verdad quería buscar ese momento especial para poder compartir con ustedes este video y hacer reflexionar todos con esto que les vamos a mostrar ok nuevamente compartimos el video tranquilos por favor ya vamos a respirar dejemos de hacer lo que estamos haciendo por favor ya respiramos entonces tres uno dos tres y eso es todo espero que ahora conozcáis un poco mejor a qué nos dedicamos los bomberos además de apagar incendios bueno chicos seguimos con el día de las profesiones y ahora es el turno del padre de Sergio que nos va a contar a qué se dedica hola soy Roberto el padre de Sergio y bueno yo ahora mismo estoy en paro ¿y qué profesión es esa? bueno pues digamos que ahora mi trabajo es buscar trabajo vamos a ver ¿os gusta el fútbol? ¿verdad? sí bien pues imaginad que estáis perdiendo 4-0 pero que todavía no ha terminado el partido así que tenéis dos posibilidades una daros por vencidos y la segunda esforzaros todavía más e intentar remontar vosotros ¿qué haríais? remontar ¿cómo? remontar yo metería 5 goles y yo me los pararía todos muy bien pues eso es lo que yo estoy haciendo intentar remontar el adversario es muy duro y hay que dejarse la piel y hay que hacerlo lo mejor posible y para eso hay que esforzarse todavía más la clave está en jugar unidos atacar todos y defender todos porque para ganar hay que jugar en equipo y por eso yo tengo el mío y por eso yo tengo el mío tú eres delantero ¿verdad? y tú eres portera ¿no? y yo defensa ¿veis? todos formáis parte del equipo de la clase no estáis solos todos sois un equipo y os ayudáis para ganar y os ayudáis para ganar pues bien en la vida hay un equipo más importante ¿cuántos de vosotros coméis a diario con vuestros abuelos? ¿cuántos venís al cole acompañado por vuestro hermano o por vuestra hermana? ¿cuántos tenéis un hermano mayor que ha vuelto a vivir a casa? ¿cuántos de vuestros padres o madres trabajan y a la vez se ocupan de las tareas de casa? ahora somos muchos los que estamos jugando el partido más difícil de nuestras vidas y necesitamos de un equipo para remontar y yo tengo un gran equipo mi familia porque me animan cada mañana para levantarme porque me sacan una sonrisa cuando estoy triste o me aguantan el mal humor cuando tengo un mal día todos arrimamos el hombro y nos ayudamos en todo lo posible porque sin los abuelos los hermanos los padres las madres incluso todos vosotros muchos de nosotros perderíamos el partido lo importante no es el puesto en el que se juegue sino el esfuerzo de cada jugador porque pese a las dificultades si el equipo está unido nunca abandona porque siempre se puede remontar no es el estado hay varios personajes dentro esta el primer papá que quería ser bombero o bueno que es bombero La profesora, ¿no? Que convoca, que tiene esa brillante idea de mostrarles a todos los compañeros, a todos los alumnos, lo que hacen los padres, ¿no? Está el señor, el segundo papá, está el niño. ¿Verdad, cómo se llama el niño? Como comprensión de lectores. Sergio, profesor, una pregunta, ¿ya la comenzamos a hacer? Sí, ya pueden hacerlo. Está Sergio, el niño que a veces ve, o sea, ve a su papá entrando y sabe que no tiene trabajo, no quiere hablar, y dice, papá, qué rojo. Y mira, y termina Sergio sintiéndose orgulloso de su padre, ¿no? De lo que ha contado. Y está obviamente el papá que ingresa, ¿no? ¿Cómo se llama el papá? Ay, no sé. Dice, soy el papá de Sergio, ¿no? Sí, sí. Papá. Sí, dice el nombre, sí dice el nombre. ¿Alguien? Ay, no sé, me olvidé. Sí, así dijo, profe. Dijo, soy el papá de Sergio. Dijo el nombre, dijo el nombre. ¿Alguien? Dijo. Se llama Roberto. 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 Bueno, que es el papá de Sergio. Bueno, ahí están sus compañeros también, ¿no? Está el que siempre pregunta, algo medio incómodo, ¿no? Pero el papá sabe cómo responder, mira. Y lo demás que participan en clase, ¿no? Identifícate con alguien de ellos. Dime con quién te identificas y por qué. ¿Ok? Gracias en inglés y gracias en castellano. ¿Ok? Anda haciéndolo, anda tratando de identificar, de pensar un poquito. Pensando, crea algo, algo que tú creas, hacer, no sé, pensando obviamente en tu familia y todo. ¿Ok? Tenemos tiempo, vamos a hacerlo. ¿Ok? En nuestro Padmos. ¿Ok? El Padmos está clarísimo. Dice justamente eso. ¿Ok? Dice, a ver, dice lo siguiente. Voy a compartirlo para el Padmos. Para que ustedes lo puedan ver. Dice el Padmos. Cuéntanos con qué personaje del video te identificas. ¿Y por qué? En inglés y castellano. ¿Ok? Empezamos. Tranquilos, por favor. Conséguense bien. Hagan algo bonito. Y vamos a compartirlo acá también en clase. ¿Ok? Mientras voy a hacer un poquito de agua. Profesor, ¿puede ser corto? Sí. No quiero que sea un montón, un historión. Simplemente en dos líneas, nada más. Nada más. Nada más. ¿Ok? Bien, bien. Gracias, David. Gracias. Profesor. Gracias. 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 Pero son parte de parte de. Este aspecto de la claseshot V. a ver, cephar con 55. ¿Tenemos tiempo? Sí. A ver. Ahí. A ver. Ahí estamos. La pregunta es con quién te identificas, ¿no? De los personajes. ¿Ok? ¿Quién ha hecho? Diego, Talita y David. Vamos a empezar por David. A ver, David dice. Cuéntanos con qué personaje de video te identificas y por qué. En inglés y casé ya no. Con el papá de Sergio. Nos dice. Porque cuando tengo problemas siempre busco una solución. Muy bien. We say his father. For when I had a problem, I look for a solution. Sí es cierto. Que hay personas que buscamos siempre una solución. Y eso es bueno, chicos. ¿Por qué, profesor? Hay personas que no buscan soluciones. Sí. Tal vez en tu casa misma, en el barrio, en el salón. O por ahí. Te vas a topar con personas que, sabiendo que hay un problema, se están quejando del problema. Ah, profesor, pasa esto. Ah, profesor, no tengo internet. Ah, profesor, no tengo celular. Ah, profesor, no tengo laptop. Ah, profesor, acá el internet es muy lento. Ah, profesor, mi hermano se lleva el laptop. Ah, profesor. Siempre quejas. Y no buscamos, no buscan una solución. Todo es queja. Y hay personas que, habiendo quejas, buscan una solución. Buscan solucionar eso. No se quedan sentados. Buscan ver la manera de solucionar eso. ¿De qué grupo de personas queremos estar? ¿De qué lado queremos estar? ¿De las personas que siempre se quejan? Profesor, mi laptop se calienta, o sea que no puedo hacer la tarea. Profesor, yo voy a salir porque mi laptop está. Profesor, ¿queremos estar al lado de esas personas? ¿O al lado de las personas que buscan una solución? Aún sabiendo que está mal el internet, o la laptop, o la computadora. Por eso yo hice mi tarea y, bueno, tengo que salir por esa situación. Pero ha cumplido haciendo sus cosas. De eso se trata. ¿Ok? De siempre buscar una solución de las cosas. Muy bien, David. Ya está. Muy bien, David. Vamos a ir buscando por acá. Muy bien. En este caso, David se ha identificado, con el papá. Un momento. Se salió esto. Vamos a ver lo demás. Yo me identifico con la micro. Para hacer una pregunta, discúlpeme. Dímese, ¿cómo estás? Vamos a leerlo en inglés y en español. No, no, lo voy a leer yo. Yo nada más. Gracias. Listo, muy bien. A ver, dice por acá, Diego del Piero Matías. Dice, Me siento identificado con Roberto. Mira, con el papá. Ya que él busca la manera de salir adelante por su familia. Muy bien. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Y en inglés dice lo siguiente, ¿no? I feel identified with Robert since he looks for a way to get a head for his family. Muy bien. Qué bien. Qué bien. Qué bien, Diego. Y no sé cómo tengo otro. Diego Matías o Diego. No. Hay otro Piero más, aparte del Piero. Sí, lo único, ¿no? Muy bien. Qué bien. Qué bien. Excelente. Bueno, sería cosa de conversar con ustedes también, pues, ¿no? A ver. A ver. Hay más personas que están escribiendo y me da mucho gusto. Sigue Talita. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Ingresamos. A ver, Talita. Talita, ¿qué he dicho? ¡Guau! Está bien, está bien. A ver, dice Talita. Creo que me identifico con uno de los alumnos. Porque puedo ver y saber que hay padres que están pasando por malos momentos. Y lo que quieren es ser comprendidos y apoyados. Mi padre, durante el inicio de la cuarentena, estaba muy preocupado porque no podía trabajar. Y solía ir de casa en casa para visitar y predicar a la gente en las iglesias. Fue impactante para nuestra familia, pero pudimos recuperarnos con el tiempo y, bueno, lo estamos haciendo mejor de alguna manera. Qué bueno, Talita, que compartas eso con nosotros. Talita, ¿estás? Sí, acá estoy. Pensé que te iba a encontrar llorando. Ay, profesor. Pero, ¿por qué? No sé, pensé que te había llevado algo. El video, no sé. Pero, a pesar de que fue impactante, no nos desesperamos. O sea, no entramos en el modo de desesperación, de depresión. Si no, intentamos apoyar a mi papá y a mis padres. A pesar de que estaban preocupados, deseo hacer todo lo posible para evitar los menos gastos. Y apoyarlos más que todo, ¿no? Intentando no preocuparlos lo menos posible, ¿no? Claro, claro. Ya que lo que más necesitaba en ese momento era tranquilidad. Y, pues, gracias a Dios, mi papá se repuso y empezó a trabajar, pues, cuando ya levantaron más o menos ya la cuarentena. Claro. Entonces, empezó a trabajar más y luego ya se restableció mejor. Y, pues, bueno, ya nuestra familia está mucho mejor. Entonces, está trabajando mejor. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que lo hayan apoyado y todo eso, pero la tu papi vivió preocupado, ¿no? Pero es una cosa, ¿tu papi se preocupa por ti y por todas las cosas que haces? Yo creo que sí. Sí. ¿Por qué ser así, mi hijita? No sé. ¿En qué sentido? No sé, te pregunto, ¿no? Se preocupa. Me preocupa. Se preocupa porque no me falte nada, ¿no? Ay, qué bonito. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. Claro, ¿verdad? Como un buen padre. Qué bueno. A pesar de todo, siempre está ahí para proveerme, decirme si necesito alguna cosa, puedo pedirle. Cosa que yo soy de muy poco pedir, la verdad. Soy como que es muy difícil pedir a mi papá alguna cosa. Yo soy como que... Tengo a mi mamá que le diga que si puede darme algo, pero que sea necesario. Solo cuando lo necesito. Claro. No sé, como que... Ay, no, mire papá. Mira, a veces esas cosas ahí yo quiero. Ya. Esto de acá, esto de acá, no. Tú no pides, tú no pides. Yo solo pienso lo necesario. Claro. Pero hay personas que dicen, no, yo no pido, no pido. Pero de repente, en el comercial... Ay, qué lindas zapatillas, papi. ¿Y tú crees que me quedaría bonito ese color? Yo no te pido nada, papá. No te pido nada. Pero, ay, mi prima tiene unas zapatillas que su papá le ha comprado. Yo quisiera tener una igualita. Pero no te pido nada, papá. No te pido nada. Ay, mira, mi prima tenía unas zapatillas muy bonitas. Qué lindas. Yo sigo con mis zapatillas todavía que están en temer rotitas. Pero no te pido nada, papá. No te pido nada. O sea, también tú persuades en eso, tal vez. ¿No? ¿Persuades? Ay, no. Yo no. Yo no, yo no. Yo sé como que solo cuando yo cojo ropa, solo, no sé, así como... No sé. ¿Cuándo puedo, no? Cuando yo necesito es que yo necesito. Ah, para fin de mes. Ah, no. Ay, ah. Cuando mi papá me dice, bueno, necesitas, ya, pues lo necesario, nada más. Ay, ah, claro, claro. Talita. Profesor. De verdad, un abrazo para ti. Y espero también que yo creo que sí, siempre le das un abrazo. Un ratito, Reidy. Y yo creo que sí, siempre le das un abrazo a tu papi. Y abrázalo de todas maneras, también diré que lo quieres. Siempre es bonito escuchar eso también, de todas maneras. Sí, profesor, gracias. A ti, un abrazo, un abrazo para ti. Dime, Leidy. O también se puede utilizar la técnica del hermano. Ah, también. Mira, síganos para más consejos. ¿Cuál es la técnica del hermano, Leidy? Por favor, compártenos. A veces yo le digo a mi hermano, este, ya, por favor, puedes decirle a mi mamá que te compre un helado. Y ya, pues, mi mamá, si compró uno, tiene que comprar a todos. Ah, mira. Ah, mira. Ah, mira. O sea, porque le compró uno para toditos igual. Ajá. Es que ella siempre dice, ella siempre dice, yo lo quiero a todos por igual. Ya, pues, ahí se demuestra eso. Ah, claro. Si quieres a todos por igual, a toditos, pues, ¿no? Claro. Ya está. O sea, si le vas a comprar una galleta, una galleta para toditos. A todos, a todos. Va a comprar un auto, un auto para todos. Claro. Si vas a comprar un televisor. Un nuevo favoritismo. Claro, un televisor para cada uno de nosotros en el cuarto. Ya está. Sí, tiene que ser. Mírate. Mírate. Porque si no, uno puede pensar, ah, entonces tú lo quieres más a él. Y a mí ya no. Claro. Cuando dicen que los quieren a todos por igual, por más que te digan que yo los amo, a ti te amo por igual, a ti también te amo por igual, pues, es obviamente mentira. Siempre hay una preferencia, por más que a veces no se note o no lo digan, siempre hay una preferencia por uno más. Ellos dicen, los padres dicen que es porque es más pequeño. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos por partes. Qué buena sugerencia de Piero. Yo siempre he pensado igual que tú, Piero. ¿Sabes por qué? Porque yo también decía, ¿no? Y le he preguntado alguna vez a mi mamá. Nosotros somos dos. Mi hermano mayor y yo, obviamente, ¿no? Mamá, ¿y tú a quién quieres más? Y es la clásica respuesta que imagino que todos ustedes también han escuchado, ¿no? A los dos, los quiero igual, a los igualitos. Ustedes que son tres, cuatro, cinco hermanos, ¿le han preguntado lo mismo a su papá, a su mamá? Sí, profesor. ¿Y qué dicen? Y siempre me dicen, no, la vamos a todos, pero se da cuenta, una persona se da cuenta de lo que hace, porque, digamos, yo soy la última profesor, pero supuestamente dicen que los últimos siempre los quieren más, pero es mentira. Sí, es mentira. Confirmo, confirmo. Yo con la hermana menor nada más. Mi hermana era así. Profesor, mi papá le encanta mi hermana, no, le ama más a mi hermana mayor y mi mamá a los hombres. Y como que yo soy como que, sí, sí, sí. Y siempre dicen que las hermanas mayores, las hermanas menores, supuestamente lo ama más y así. Porque, profesor, a mí me manda a lavar los servicios, me manda a hacer todo. Y cuando le va a levantar a mis hermanos y así, comienza, hijitos, levante. Y ahí a mí me toca la puerta horrible y comienza, Zébora, levántate, que ya es tarde. Y son las nueve de la mañana, porque estarían ellos a las doce. Y yo como que. Y las nueve todavía son manos. Y yo, ay, no. A mí me lo pasó, lo mismo es como Sefi. Oh, mira, ve. Oh, oh, se dan cuenta, se dan cuenta. Es momento de quejas. Profesor, por lo menos su hijo no tiene nada. Como que es el único. La ventaja, ¿no? La ventaja de nosotros, ¿no? Claro. Este, claro, yo sí puedo decir, ¿no? Todo mi amor cien por ciento es para mi hijo. Ya está. Y no hay nadie. De preferencia. Con Peter. O con Peter, que es parte de la familia. Con Peter cuenta como hermano mayor. Y ahí está Peter. Oye, pero, bueno, son cosas de familia, ¿no? Son cosas de familia, ¿verdad? O sea, nunca vas a encontrar la respuesta de preferencia por uno u otro hijo de papá o mamá, en serio. Y sí, mamás que están escuchando por él. Y profesor, ¿tú, usted es el último o el primero? El último, el último. ¿Y su mamá quién más quería para ustedes? Yo creo que a mi hermano le daban, o tenía mayor cuidado. En serio, más cuidado en salir, que no le dejaban salir, que no le dejaban hacer esto. Como que lo, 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 este, lo cuidaban más. Y a mí, ah, ya no importa que salga. No me lo hagas, esto ya no quiere decir. Que se pierda, que se pierda. Una, una cosa así. Fíjate, en serio. ¿Qué te gusta hacer? Yo decimos, el tipo quería hacer este, bueno, pues como empecé a estudiar locuciones. ¿Ah, sí? Bueno, pues esto ya, pues ya. De verdad, ni siquiera me apoyaron mucho cuando escogí mi primera carrera de comunicación. Y cuando ya empecé a trabajar, a ganar un primer sueldo y todo ello, ya como que la cosa se tornó diferente, ¿no? Porque ya les cambió el chip también a ellos, ¿no? Porque no pensaron que me iba a quedar en eso, ¿no? Y, bueno, sí, pues lo que es comunicación fue mi primera carrera, todavía lo sigo haciendo. Y, bueno, con él, gracias a ellos, pude pagarme mis estudios de lo que es esa universidad, preparación, inglés, computación y todo ello, ¿no? Y ya como que ellos se dieron cuenta de que, de que sí había logrado lo que quería, ¿no? No, de verdad, no hubo mucha confianza, no hubo mucho en mí, no hubo tanto, tanta fe en mí, por así decirlo. Y, bueno, pues miren lo que he podido lograr, ¿no? Y, bueno, mi hermano también es docente en Lima, él es profesor de arte, él es egresado de la Escuela Nacional de Arte Dramático de Lima, él es actor de profesión, se ha especializado en mimo y pantomima, pero también ha estudiado pedagogía y está enseñando arte, ¿no? Y, bueno, compartimos muchas cosas, bueno, ahora está viviendo acá con nosotros, porque por eso la pandemia la agarró acá, y acá, ya en el tercer piso de presentación, porque nuevamente está viviendo Lima, ¿no? Pero qué bueno, y, bueno, justamente contarles que, como comunicador, ayer ha sido 8 de diciembre, día de locutor, también, y nos han saludado bastante. ¡Feliz día! Gracias, gracias, gracias. ¿Y ayer ha sido el día de locutor? Ayer, ayer ha sido. Contratos al 55 sin conexión. Feliz día, profesor. Claro, gracias. Ayer ha sido el día de locutor y, bueno, nos ha pasado bonito también en nuestro trabajo también, nos hemos compartido ahí, y qué bonito a mí nos está. Sabés que la gente nos saluda también, ¿no? A ver, por acá, Paolo, seguimos, seguimos. Paolo nos dice, me siento identificado con Roberto, que es el padre, ¿no? Me siento identificado con Roberto porque en medio de problemas siempre intentó buscar una solución. Qué bueno, Paolo, muy bien, claro, de todas maneras. Y yo sé que más adelante ustedes también van a buscar esa solución cuando tengan, pues, una familia. Espero que esto, de todas maneras, ayude, ayude a pensar un poquito más en ustedes, en buscar una, 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 cuando tengan una familia, buscar siempre esa solución. ¿Ok? A ver, séfora. Wow. Ah, mira qué bonito ahí está séfora. Se apetece la cabello. Ya está. A ver, dice, cuéntanos con qué personaje te identificas. El video dice, me identifico con los niños porque quiero ayudar a mis padres de una u otra forma. Así no te quieran, así sientas que tú eres la... Sí, sí, sí. Mira, 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 ya está. Y seguir hacia adelante a pesar de las dificultades que están pasando. Sí, pues, ella nos comentaba eso, ¿no? Se apetece que ha habido cosas difíciles en casa, ¿no? Pero ahí están, ahí están juntos, están juntos. Qué bueno que estén ahí también con, con esto de, de apoyar. Y séfora, ¿ha pasado algo también por ahí en casa, algo difícil? Sí, pero siempre adelante, ¿no? Siempre adelante, muy bien. Y siempre limpiando los trastes. Amigo. Y se fuera la esperancita del hogar. Sí, sí. Oye, a mí me pueden mandar a hacer cualquier cosa. Al menos lavar los platos, José, no me gusta. Lo detesto, profesor. Verdad. No sé. Uy, qué, qué. Ay, con los... Lavar los platos, ¿eh? Y peor con la soya. Así que el mío lo puedo lavar. Yo particularmente, no sé, pero... Si me vas a recordar, me vas a recordar con eso. A mí no me gusta lavar los platos. Me gusta lavar los servicios. Que me manden a barrer, que me manden a trapear, que me manden a limpiar toda la casa. Que me manden a pintarlas, si es posible. No hay problema. A quemar el arroz. Profesor, mire. Como que ya viene Navidad. Sí. Entonces íbamos a ordenar todo, toda la casa. Ya. Y fue un día domingo, ¿ya? Entonces mis hermanas se levantaron de mala gana. Y como que yo ya comencé a limpiar la casa. Y después estaba botando todos los libros. Porque mis papás son obsesivos con los libros. Le gusta leer y todo. Pero no lo regalan. O no, no sé. No lo botan. Pero siguen comprando, comprando, comprando. Así que yo intenté botarlos también, pues. O regalarlos, ¿ya? Regalarlos. Entonces, sí. Ajá. Entonces yo estaba regalando. Y como que mi mano estaba completamente sucia y eso. Y mi mamá me manda a comprar cosas. Y me dice, no estás haciendo nada. Y como que yo digo, estoy limpiando lo que tus hijos no están haciendo. Y se enojó conmigo. Y así. Y yo, ¿qué? Ay, Dios mío. Mejor me voy, ¿ya? Claro. Oye, pero si es por ahí. ¿Y tú cómo regalas los libros? Señora, estoy regalando libros por acá. Lleven su libro acá. Los envió a la iglesia o algo así, ¿no? No sé. Ah, ya. Claro. Yo pensé que tú hacías tu llamada. Así como verifoné. Así, ¿no? Mandarina sol, mandarina sol, mandarina sol. Lleve casera, lleve casera. Ay, no. Con eso me levanto, profesor. Oye, en Conectien hemos visto un montón de vendedores así, ¿no? Pero que hay bacán que también se despiertan temprano y estén ahí. Y es más, algunos he visto que llevan a sus cosijitos en plena carreta, en plena carretilla también, ¿no? Ay, sí. Se ve divertido. Pero me da miedo caerme. ¿Qué te pasen? Yo iba por el lado de que se fuerzan. Espérsela, espérsela. Qué divertido que te pasen en el triciclo. Ya. Bueno. Pero la cosa es eso, que buscan siempre. Ya se me fue la idea. Se les fue, ya se fue. No, que buscan siempre, pues, este. No quedarse ahí, ¿no? Y siempre seguir adelante. Qué bueno, qué bueno. Voy a seguir calificando. Oye, 10 y 15. Se ha pasado rápido. Ah, no. Pero no dice 40 en la clase. A ver, Belén. ¿Qué dice Belén? Belén Peralta. A ver. A ver. ¿Dónde está Peralta? Muy bien. Belén Peralta dice. Me identifico con el segundo padre, obviamente con Roberto. Porque a pesar de todas esas dificultades que siempre se dan en el día a día. Siempre hay personas que nos apoyan. Nos animan a seguir adelante. Y esas personas son nuestra familia. Muy bien. Qué bonito. Belén, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Rosa. Algo más para aportar, por favor, Belén Peralta. Belén Peralta. Yo creo que como el segundo padre, afrontaba diferentes cosas porque no tenía trabajo. Las personas que ahí lo animaban, le decían, está bien, sigue. Era su familia, como él mismo había dicho en ese video. Claro, y menciona también que a veces su familia soporta su mal momento, su mal humor también, ¿no? Sí. Y bueno, es parte de ella a veces, ¿no? Yo a veces siento un poco frustrado y por eso a veces hacen notar ese mal humor, pero la familia está ahí para apoyarlo. La familia está ahí para decirle que sigue adelante por ellos. Qué bueno. Gracias, Belén. Gracias, Belén. Y dice, a ver, Nidia, me identifico con Roberto, el papá de Sergio, porque en mi vida siempre hubo problemas, pero eso no es problema porque siempre hay solución. Claro. Yo pienso que no existen problemas sin solución. Qué bueno. Me agrada la actitud de Roberto. Él está buscando resolver su problema. Bueno, parece que no tiene audio, Nidia. Pero está aquí, pues, toda la respuesta. Y qué bueno que escriban tan bonito. Tan bonito, de verdad. Y el mensaje está clarísimo, ¿no? A ver, seguimos. Brian, ¿qué dice Brian? ¿Dónde lo tengo, Brian? Bien, Brian dice... Yo me identifico con Roberto, una vez más como el padre, ya que es un padre que lucha día a día por conseguir trabajo para sustentar a su familia. Y ya que conseguir trabajo. Cierto. Lo que dice Brian es cierto. Voy a leerlo a él, ¿no? Dice, yo me identifico con Roberto, ya que es un padre que lucha día a día por conseguir trabajo para sustentar a su familia. Ya que conseguir trabajo no es fácil. Chicos, cierto lo que dice Brian, no es fácil conseguir trabajo. Es cierto. Pero chicos, ¿a quién se le hace más difícil conseguir trabajo? ¿A alguien que solamente se ha dedicado en la vida a hacer una sola cosa? O a las personas que tienen varias opciones en la vida. ¿A aquella persona que solo se le hace más difícil, ¿verdad? Claro. Sí. Cierto. Profesor. Mi mamá, este, una vez dijo, uno siempre tiene que estar dispuesto para todo. O sea, uno siempre tiene que estar aprendiendo cosas nuevas porque uno no sabe cuándo puede que estés en una ocasión donde necesitas hacer eso y no sepas. Cierto. Pues siempre es bueno hacer muchas cosas. Varias cosas. Varias cosas. Correcto. ¿Y dónde aprendemos a hacer varias cosas nuevas? De nuestro papá, de nuestro abuelo, de nuestra abuela, de nuestra mamá, que nos enseñan a través de cocinar, a preparar un postre, a preparar algo en la cocina. Entonces ya estamos aprendiendo algo. Muchos de ustedes seguro que en pandemia han aprendido a vender postres o algo parecido, que ni siquiera lo habían pensado. Pero aprendieron a hacer eso. Alguien por ahí puede decir, no, profesor, pero yo solamente me dedico, me voy a dedicar a mi carrera y ya está. Sí, está bien. Pero ¿qué pasa si estudiando algo en tu carrera, por ahí también puedes estudiar algo más? Chef, chef, cocina, ¿no? Este reportería, idiomas, no sé, computación. Entonces estás nutriéndote más, de más cosas. Y como dice Leidy, ¿no? Cuando llega, tal vez un momento difícil, vas a tener esas otras opciones para poder hacer algo más. Y conseguir trabajo por esas opciones que se han aprendido por ahí. Recuerden lo que pasó a Paolo Guerrero. Cuando pasó este problema del T, que estaba sancionado y no podía jugar al fútbol. Y él lloraba. Y decía que prácticamente lo hubieran, es como si le hubieran cortado las piernas y todo eso. Y lloraba, desconsoladamente. Y sí, es cierto, chicos. Él se había destruido por completo con esa sanción. ¿Y saben por qué? Porque no sabe hacer otra cosa más que jugar al fútbol. ¿Se dan cuenta? Yo no estoy hablando mal de Paolo, ¿no? Por si acaso. Es un buen jugador, es nuestro capitán, es hinchada de Alianza. Lo admiro mucho como jugador. Pero, chicos, solamente sabe hacer una sola cosa. Que es jugar al fútbol. Lo sancionan y se siente destruido. Porque no sabe hacer otra cosa más. ¿Así quieren ser ustedes? ¿O quieren tener más opciones? Obviamente que sí. ¿Correcto? Muy bien. Busquemos eso también siempre. Aprender varias cosas. ¿Ok? Muy bien. Seguimos, seguimos, seguimos. Por acá. A ver, ¿qué más está? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, y recordemos que ya estamos prácticamente en las últimas semanas del curso, por si acaso. Ya falta una semana más para decir adiós. Para decir adiós. Mira, a ver, por acá, por acá. William. William siempre tiene buenas cosas para mencionar. A ver. Dice, el personaje con que me identifico fue Roberto. Dijo que hay dos cosas por hacer, dice. Si nos vamos por vencido. O seguir adelante. Para eso, hay que estar juntos como equipo. Y eso me gustó. Porque nos enseña a no rendirnos. Y a seguir adelante. Qué bueno. Qué bueno, William. William, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien. Pues, a la izquierda, nomás tuve un buen encendido. Me tuve que botar toda mi cólera. ¿Cómo, cómo? ¿Qué pasó? Dime. Y, pues, porque a veces pienso que no sirvo para nada. A veces pienso que subí un minuto y así. Pero, ¿por qué? Si escribes muy bonito. Acá. Tú tienes prácticamente una de las más altas notas de tus compañeros. No me gusta comparar. Es cierto, pero. Bueno, así me dicen por mi casa. Me dicen así, pero no hago caso. Obviamente. Y qué bueno que tomes eso. No para sentirte menos. Sino para poder avanzar. William. Te voy a contar algo. Sí, profesor. En mi casa, por ejemplo, no me, no, no, no creían en mí cuando, cuando me, cuando me animé a hacer, este, estudiar comunicación. No pensaban que, que iba a llegar a ser, este, comunicador, periodista o locutor. Es más, tratando de desanimarme y decirme, ¿sabes qué? Este, de eso no se vivirá. Eso no te da para comer, por ese caso. Y yo, en vez de sentirme menos. Dije, no. Y ellos piensan eso. No, pues. Yo voy a hacer lo contrario. Y rebelde yo, ¿no? Voy a taparles la boca, pues. Voy a decirles que sí. Que teniendo esa profesión, sí. Puedo solventar mis cosas. Yo mismo. Comprarme mi, todo lo que yo quiera. Lo que pueda querer. Y aparte de eso. Prepararme para otra carrera más. Y así lo hice. Poco a poco. Es más, el primer día cuando recibo mi primer, mi primer pago. Compré un pollo a la brasa. Para llevar a mi casa. Emocionado, llevo como a las siete de la noche a mi casa. Para compartir el pollo a la brasa con mi familia. Mi mamá. Se. Comenzó, pues, a ayudar a mi hijito. Bien, ¿no? Se me abrazó y todo ello. Y le digo, despierta a mis abuelitos para. Para comer el pollo. Ya. Y hemos ido al cuarto de ahí. Y yo, si yo, estoy bien contento. Y la persona que no estaba era mi padre. Le guardé su cuarto de pollo. En la cocina. Y emocionado, lo esperé. Para decirle que. Que había ganado mi primer sueño. Llegó mareado. Y bueno. Yo de verdad que es que sería emocionado. No me importó que llegara mareado. Lo que he visto. Y he traído. Algo para. Para hacer la rueda. Y he guardado cosas. Así. Y que he comprado. Y. Recomendé. Le digo. Un poquito. Gracias. Que hay un cuarto nomás. Sí. Le digo. Ahí está. Ya, ya, ya. Lo vio. Creo que lo pidió mordida. Y lo dejó ahí. Y yo me fui a mi cuarto a llorar. Lo he esperado con tanta emoción. Con tantas ganas. De que me diga algo tal vez, ¿no? Pero no. Fue indiferente. Muy, muy indiferente conmigo. Y esa noche dije. No, pues. No, no puedo contar con él. Voy a contar con los demás de mi familia. Voy a seguir. Trabajando. Conventar mis propios estudios. Para poder yo. Tener algo más hacia adelante. Y no demostrarse lo mismo. Sigo mi madre que. Que. Que estoy conmigo. Y eso me. Me levantó. Me hizo. Ser más fuerte. Y conseguir todo eso. Por eso cuando. Inguiense a la universidad. A mí me dice lo comenté. La primera persona que ahora se fue Imar. Cuando termino. La universidad. La primera persona que agradece. Fue mi madre. Yo a mi hijo. Para la ceremonia del bachiller. La entrega del bachiller. Debe la suerte de que. De decirle a mi madre. Y a mi hijo. Que la llegue a la ceremonia. No me hubiera pasado porque bueno. Estaba ahí con ellos. Pero igual la primera persona que agradece. Fue a mi madre y a mi hijo. Y el padre me. Bueno. Por compromiso. Como que me abraza. Me dice. Que bien. Nada más. O sea. No me hubiera. No me hubiera. Por compromiso. No como. Como el orgullo. Ah. Porque antes. Cuando. Cuando. Inguiense a la universidad. Al día siguiente. Me dice. Y a mí su felicidad. En el día. Pero. Espero que la acabe después. Una cosa así. ¿No? Después de con la carrera de la universidad. No le dije nada. Cuando. Recibo el título. Se lo metí a mi hijo. Y me llevo. Casi como de sorpresa. A mi mamá. Para ganar la ceremonia. Y además. Se emocionó mucho. Mi papá también. Estuvo ahí. Y es ahí. Cuando recién. Mi padre. Comienza a ir a. Y con mi padre. Pero yo no me sentí. También. Me sentí medio. No sé. Claro. Hace un compromiso. Y ya está. Pero la primera persona que abracé. Fue a mi madre igual. Segunda. Mi hijo. Y tercero a mi compadre. Que también. Es parte de. Mi promoción. Y todo ello. Ahora William. Algo más que quería contarte era. Por ejemplo. Lo que pasó el. El fin de semana. Perdón. El fin de semana. La semana pasada. Del. Open School. No sé si. Si viste el video. No sé si vieron el video. Tal vez. Muchas personas. No. 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 No creían. No creen. En mi. En mi trabajo. Mucho padre. En ustedes. Tal vez. Y todo ello. Porque en el primer Open School. Me pusieron el video. Que yo había hecho. Donde muchas personas. También participan. Bueno. Lo pusieron por falta de tiempo. Pero esa vez sí. Una persona que editó. El video. Tiene toda la idea. Que yo quería hacer. Y salió muy bonito. En el. Trayecto. En el transcurso. Ha salido un. Un trabajo muy bonito. Muy. Muy bueno. Muy bueno. De verdad. Y me sentió contento. No vio. No vio mi mamá. No vio mi hijo. No vio mi madre también. No han visto amigos míos. Padres de ustedes también. Y. De verdad que. Ahora no. No sigo. Dejando de recibir mensajes. Siempre. Me estoy mandando mensajes. Profesor. Gracias. Profesor. Qué bonito. Qué bonito. Y sobre todo. De los padres también. Que están. Que tienen sus hijos ahí. Que no aparecen en el video. Por ahí también me dicen. Pero eso. Hubiera dicho mi hijo también. Qué bonito. Y todo ello. Y creo que. Alguna vez me he sentido. Como tú. Güelen. Y que. Tal vez hay personas. Que no confían. En ese buen trabajo. De uno. Y mira. Lo que. De qué ha pasado. Yo me siento contento. Por. Por haber logrado esto. Por seguir. Al frente de ustedes. Y tú sabes. Y de tener. La clase. Con mayor porcentaje. De asistencia. Gracias. Gracias. Hay profesores que dicen. Oye. Pero este alumno. Ni lo tengo en mi registro. Y yo no. Pero esto sí. Se ingresa a mi clase. Y es más. Este alumno sí participa. Es más. Esta alumna sí participa. No. Si yo no. Mi clase ni ingresa. No sé. Gracias. Gracias a ustedes. Por esa invitación. Y William. Sigue adelante. Sigue adelante. Más bien que eso. Para ti sea como una fortaleza. ¿Ok? Un abrazo para ti William. Gracias por compartir eso con nosotros. Gracias. Muy bien. Seguimos. Seguimos. A ver por acá. A ver Ángel. ¿Qué ha hecho Ángel? Espero que no se haya confiado. Ángel dice. Me identifico con su papá de Sergio. Porque siempre buscó una forma de seguir adelante. Claro. De todas maneras. Muy bien. ¿Sí? Sí es cierto. Siempre él busca la manera. Porque sabe que no tiene trabajo en el momento. Y a veces como que. Se siente pues un poco. No sé. Pensativo antes de ingresar a clase. Y saber qué decir. Sobre todo su hijo cuando está en clase. ¿No? Pero bueno. A ver. Por acá. Yomara. ¿Qué dice Yomara? Yomara que está en Bolivia. ¿Verdad? Yomara. ¿Sí? Me haces contado. Sí, profesor. Hola, Yomara. ¿Y allá cómo está el clima? ¿Hace frío? ¿Hace calor? Hace calor. Pero estás en una zona donde el clima es así. Porque normalmente en Bolivia creo que hace bastante frío. ¿Verdad? Ajá. Ya. A ver. Yomara dice. Me identifico con el papá de Sergio. Que siguió adelante. Por más que tenga problemas. Claro. Eso se trata, ¿no? Muy bien. Yomara, ¿y tienes por ahí planes para venir a Perú? ¿O se va a quedar ya? Sí, pero no se sabe todavía. ¿Por? ¿Por los vuelos? Ajá, por los trabajos. Ah, ya. Bueno, pero bueno. Sí, sí. Trabajo, obviamente, ¿no? Hay que agradecer eso también de todas maneras, ¿no? Muy bien. ¿Viste el video con alguien de la familia o lo viste solita? No, solita nomás. Ah, ya. ¿Por qué no hay nadie en tu casa? No hay nadie a tu lado. ¿Están dejados solas? No, no, no. Sí hay, sí hay. Se ven que están en otras partes. Ah, ya. Muy bien, muy bien. Bueno, esa vez es una clase diferente, ¿no? Pero creo que para apoyarnos y ayudarnos todos juntos también, ¿no? Muy bien, Yomara. Gracias por compartir eso con nosotros. Un abrazo, un abrazo. Gracias. Muy bien. A ver, por acá. Seguimos, seguimos. A ver. Camila. Belén Roque, en este caso. Belén dice, me identifico con la maestra. Mira, Belén. Qué bien. Qué bien. A ver. Quiero conversar contigo, Belén. A ver, dice, me identifico con la maestra. Ese tipo de actividades en la educación temprana es muy importante. Y en mi caso, realizaría constantemente ese tipo de actividades educativas. Interactivas con los padres de familia para un mejor aprendizaje de mis alumnos. Wow. Belén, Camila, Roque. Roque. ¿No estás? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuéntanos, cuéntanos. Dime, dime. Para que sea algo más diferente. Mayormente en los colegios, en la educación infantil, educación temprana, como se dice, no toman estos temas de importancia. Y creo que ahorita se está adaptando más o menos estos medios, pero mucho antes no se tomaban como la participación de los padres. Y eso es algo muy bueno porque así los alumnos pueden aprender más rápido y captar el mensaje que queremos transmitirles. ¿Por qué? Porque un niño se le educa desde pequeño. De eso es lo que nosotros pedimos, ¿no? Eso queremos que los chicos aprendan y entiendan. ¿Y quién te lo mencionó esto? ¿Tu mami que es docente, verdad? ¿Mi mamá? ¿No? 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 ¿Nadie? No. No. ¿Pero tú quieres ser docente? ¿Tú quieres, con cómo tú estás permitido? No. Hablo de forma general, pero siento que no tengo la suficiente paciencia para enseñar a niños. No es mi área. Claro, sí, sí. De verdad que yo admiro bastante, por ejemplo, a las profesoras de inicial, por ejemplo, o de primaria. Ay, sí, sí. Una paciencia muy, muy, muy única, 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 en serio. Pero es parte de, ¿no? Es parte de, ¿no? No, 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 de verdad que a veces uno no se imagina, ¿no? Cómo, cómo, este, tratar a los chicos y todo eso. Porque hay chicos y chicos dentro, ¿no? Imagínense, ¿no? Sí, con mi hermanita apenas puedo, imagínense. Ahí está, mira, tu hermanita. ¿Y qué haces? ¿Te hace caso o no te hace caso? Me llamo Alondra. ¡Hola, Alondra! ¿Cómo estás? ¿Todo? Todo bien, ya mandé las fotos al WhatsApp. Ah, ya, mira, qué bien, Alondra, muy bien. Y, Alondra, ¿tu hermana Belén también hace este baile de TikTok, o no? Sí, a veces, porque ella me... Ay, ya no sé. Ay, ya, y... ¿Y tu hermana también quiere ser modelo como tú? No. No, ella no sabe que quiere ser de grande. Ah, ya. Un abrazo para ti, Alondrita. Un abrazo para ti. Igualmente. Gracias, saludos, saludos. Muy bien. Disculpe, profesor. Para nada, al contrario, al contrario. Tranquila, tranquila. Siempre vamos a conversar también. Y en clase con tu hermana es otra historia también, ¿no? No sé si tú también escucharas clases con ella, ¿no? Sí. ¿Y qué dices? Por los opuestos somos. ¿Ah? Por los opuestos. Confirmado. Ah, sí, mira, mira, no, 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 no. No he tenido oportunidad de conocer a ti, creo, Belén de cerca. Pero más a tu hermana es de 2018, ¿no? Y, mira, y creo que había un cambio positivo también en tu hermana, este Belén. Porque, de verdad, en 2018 como que tu hermana era un poquito más distraída en clase presencial. Y ese año también así. Y ahora parece que con esto de las clases virtuales como que se ha vuelto un poquito más, este, más atenta y de uso un poco más, creo. Y de manera particular, en el curso de inglés, tiene muy buenas notas. En serio. En serio. Felicitaciones para ti. Muchas gracias. Sí, realmente la educación virtual ha abierto muchas puertas. Porque ahora, bueno, antes por las clases presenciales no se podía, no podía apoyar tanto a mi hermana. Pero ahora como sí, en sus clases con ella está. Estoy ahí, ahí apoyándola. Ella me ayudó a ser el Pepe. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, muy bien. Un abrazo para ustedes, abrazos son bonitos, muy bien. Y qué bueno que se sigan apoyando. Bien, gracias. Gracias. Gracias, saludos. Saludos a todos los minutos. Voy con Ángelo, Leidy y Alonso. A ver, Ángelo, ¿qué dice? Yo me identifico con el papá de Sergio porque dice cosas muy buenas de los niños en el salón de clases. Con su profesora y habló del señor Roberto sobre soluciones cuando tenemos problemas. Siempre, claro, de todas maneras. Ángelo, ¿cómo estás? Profe, ¿qué tal, te sorprendió un poquito la clase de hoy día? No sé. Sí, un poquito. ¿Por qué? Porque el papá de Sergio, el señor Roberto, habló sobre las soluciones porque cuando tenemos varios problemas, como en casa, así podemos tener problemas, profesor. Claro, de todas maneras. Y tú también tienes un padre muy trabajador que se le da, pues... Yo no tengo profe. Semana. De notas. Veinte, te puse. Y entonces, bueno, tú sabes, encarna de propia, pues, el esfuerzo que hacen los padres, ¿no? Y tu papi también de todas maneras. Porque eso a veces, una semana o semanas, eso es un poco más por el trabajo, ¿no? Y eso no vuelve en ese tiempo, ¿no? Y ya estaríamos bastante. Un abrazo para ti, Ángelo. Muchas gracias. Tu papi ahorita está en el trabajo. Igualmente, profe. Bien. Saludos, saludos. Lady, Lady, a ver qué dice Lady. Lady dice, pues, yo me identifico con la niña que dice, soy de tenis. Muy bien. Siempre que jugábamos fútbol en las olimpiadas, me usaban para la defensa, me caía siempre. La pelota en la cara. Bueno. Profesor. Trae su posición, ¿no? De todas maneras. En qué jugar también, ¿no? En qué lugar, en qué momento. Y sobre todo, el lugar en el que estamos en la familia también, para apoyar. Dime, Lady. Literal, todos así poniendo cosas interesantes. Y yo poniendo. No, pero está bien. Porque tratamos de aflamar lo que tú dices. Porque sí. Sí buscamos ese comparar de las cosas, ¿no? Y tú lo has comparado con las cosas que vivías en el colegio. Pero ser defensa es muy importante, pues, ¿no? Obviamente para poder, sí, para poder, obviamente, defender las cosas. Y eso que sirva también para defender lo tuyo en casa, que es importante. Claro, de todas maneras, Lady. Sí. Lo malo es que yo soy muy torpe y siempre me caía la pelota. O yo pasaba cerca de los que estaban jugando y la pelota me caía cerca. No sé, siempre he tenido esa torpeza. O esa mala suerte. No, pero eso es ahí siempre apoyabas a tu salón, que es lo importante, ¿no? De todas maneras. Muy bien, Lady. Un abrazo para ti. A ver, seguimos. Alonso dice, yo me identifico con el padre de Sergio, el señor Roberto, porque en el video dice que en la familia todos ayudan y son como un equipo. Y en la mía todos ayudamos en casa. Qué bueno, Alonso, te felicito. Ya sea con los deberes, con B, por favor, no con V. Compras, limpieza, etc. Siempre buscando la armonía y salir adelante como familia. Muy bien. Alonso, ¿estás? Ya contigo acá, Alonso. Sí. ¿Qué tal? Muy bien. Qué bonito. ¿Y cuánto así se apoya la familia, tu familia en casa? Bueno, en mi familia todos somos como una máquina. Cada uno tiene su parte y todos ayudamos. Por ejemplo, cuando falta el... Sí. Por ejemplo, mi hermano y yo nos encargamos así de... Las cosas pequeñas, por ejemplo, el acomodar la sala, el barrer, o a veces cuando mi mamá está cocinando y le falta el ingrediente, yo voy a comprarlo en el mercado o me voy a la bodega. Y así, pues. Y apoya, de otra manera, ¿no? Claro. Y qué bueno. Qué bueno, Alonso, que siempre busquen ese compartir y ese ayudar también en casa, ¿no? Gracias. Porque sí, sí, de eso se trata el equipo Alonso. Le doy un abrazo para ustedes. Con eso quería acabar. Chicos, seamos parte de la solución. Seamos parte de una familia. Seamos parte de un equipo. Nuestro equipo. Nuestra familia. Porque así vamos a seguir adelante y lograr muchas, muchas cosas. Siempre con el apoyo de nuestra familia. Chicos, me quedo calificando. Un abrazo para ustedes. Gracias por haber estado nuevamente en la clase de hoy con nosotros. Si por ahí derramaron alguna lágrima. Gracias. Gracias por ello. Adiós, profesor. Gracias. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Bye. Bye. En el curso vamos a hacer examen. No, no. No hay examen en inglés, Angelo. Expo. No, no, porque ya tengo notas de ustedes. Las participaciones que hacen a diario en clase. Y eso para mí es más importante. Claro, eso se trata. Eso se trata. No se preocupe. Listo. Gracias. Es una gran persona. Chao, profesor. Qué lindo. Gracias, gracias. Felicienes, bye. Me voy a sentir muy bien. Gracias. Ah, qué lindo. Ah, qué lindo. Ah, qué lindo. Profesor, ya sé. Si usted no está en el próximo año, yo no me matriculo. Por favor. Ni mis hermanos. Que tu voz sea escuchada. A la dirección. Mi voz a la dirección. Obviamente. Amén. Listo. Nos vemos. Nos vemos. Bye, bye.